La Biblia Con su equipo local deportivo tiene historia jugando al balón Los colores de nuestra bandera los defienden con el corazón Nuestro equipo de dancia sobera de un linares que vale por dos Nuestro equipo no tiene frontera si contamos con nuestra afición La cantera de nuestros linares da lecciones jugando al balón En las miles no tiene rivales cuando pobre comisera y balón Los colores de nuestra bandera los defienden con el corazón Nuestro equipo de dancia sobera de un linares que vale por dos Nuestro equipo no tiene frontera si contamos con nuestra afición Un, dos, tres, arriba la afición Un, dos, tres, linares campeón Un, dos, tres, arriba la afición